Tener un amigo robot con el que puedas interactuar, que te puede echar una mano cuando detecte que no andas bien anímicamente o que simplemente se ponga a platicar contigo, es ya una realidad. Te presento a Pepper, el futuro de la robótica es hoy. La empresa SoftBank Robotics ha diseñado el robot Pepper. De acuerdo con información de su sitio web, aseguran que este es el primer robot humanoide del mundo con un motor de emociones. Pepper es un robot de 1 metro con 20 centímetros, pesa aproximadamente 28 kilogramos y está programado especialmente para poder interactuar con las personas. Gracias a su avanzada tecnología puede detectar tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Es capaz de hablar en 15 idiomas, entre los que destacan inglés, español, francés, alemán, italiano, entre otros. Cuenta con una cámara 3D, sensores de movimiento, pantalla táctil, conexión online y 4 micrófonos. También cuenta con una batería de litio que le permite operar aproximadamente por 12 horas y puede desplazarse a una velocidad máxima de 3 kilómetros por hora. Toda esta tecnología le permite convivir y relacionarse con los seres humanos. Es capaz de detectar movimientos de cabeza, el tono de voz de las personas con las que interactúa y así reconocer emociones humanas básicas. Al obtener esta información puede actuar de manera individualizada en cada interacción e incluso es capaz de emular ciertos gestos humanos. Su lenguaje corporal elaborado permite interacciones mucho más intensas y semejantes a las interacciones entre humanos. Esto crea una ilusión de empatía y genera una experiencia de conexión entre el robot y la persona. Dicha conexión permite que las aplicaciones de Pepper sean muy variadas desde presentador o maestro de ceremonias hasta entretener a las personas de una manera innovadora. En oficinas de todo el mundo, Pepper ya está siendo usado en la atención a clientes como recepcionista, promotor, punto de información o analista. Según la información de su sitio web, este robot se acerca a las personas en el momento en que entran por la puerta y comienza a conversar dando nueva vida a los negocios al atraer nuevos clientes, despertar una curiosidad real y dejar una impresión duradera pues puede responder a las preguntas de los clientes y recopilar datos a lo largo de conversaciones aprendiendo los gustos, rasgos, preferencias y hábitos de las personas para ayudar a personalizar las respuestas y abordar mejor las necesidades. Pepper está siendo ya utilizado en aeropuertos, restaurantes, centros comerciales y hoteles para realizar tareas como brindar información y hacer el registro de las personas. Sus creadores mencionan que también tiene el potencial como un asistente educativo en el apoyo a hospitales y en el cuidado de personas mayores que requieren ayuda en las actividades diarias. Hello, my name is Pepper. I'm here at your service. Pepper, que tiene un costo aproximado de $1,500 dólares, forma parte de una nueva generación de robots que conviven e interactúan con los seres humanos. Lo que hoy parece una nueva e incluso sorprendente forma de interacción entre robots y humanos dentro de pocos años dejará de serlo y nos encontraremos interactuando con robots todos los días, en todas partes. ¿Quién sabe? Tal vez incluso algún día podrías tener a un Pepper como roomie o como compañero de clase. Hasta aquí con el video de hoy. Ya sabes que si te gustó, dale a like, deja tu comentario y compártelo con tus amigos. Yo soy Omar García, me puedes seguir en las redes sociales que dejo en la caja de descripción y nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, la tecnología es algo fascinante y más cuando sabemos cómo funciona. ¡Gracias!